Nos complica a nosotros después, no sé cómo va a ser la reprogramación, pero sí, estamos hoy con los tres partidos y tenemos siete suspendidos, así que nosotros encima ya el otro fin de semana tendríamos que ir a jugar a Césped, así que espero que nos toque jugar y que no tengamos que hacer los reprogramados, no sé cómo se va a hacer. Claro, porque ahí se complica, porque como decíamos, cuando son dos, a veces hasta tres canchas, sumar gente para que vaya a acompañar los equipos a veces se complica. No, seguro, seguro. Ya teníamos todo organizado para ser en dos canchas hoy, pero bueno, nos vinimos toda una y bueno, los que iban a venir mañana, que ya estaban citados, les dijimos que no, que mañana quedan libres, así que tuvieron suerte, así que no, ser comisario deportivo hoy y esperar la reprogramación, a ver si podemos jugar otro fin de semana. Los chicos estaban conversando ahí, que son de la primera, hablaban un poquito de este partido, no sé si estuviste mirando un poco lo que fue, un poquito áspero, raspar mucho, decían los muchachos, ¿qué viste vos del partido de Cacique-Aragón? Sí, pero se raspa lo normal de jugar en cancha de tierra, no es... No vimos, yo no vi malas intenciones de lesionar a ningún jugador, fueron van fuertes, la cancha de tierra es así, pelotas, muchas pelotas divididas, un poco de viento y bueno, te lleva el roce, sí o sí. Ok, bueno, dos partidos más se suman para esta tarde. Lo que tiene que ver con el equipo de Carmar, me imagino yo que están trabajando fuertemente para tratar de recuperar el lugar que han obtenido en los últimos torneos, ¿esa es una responsabilidad para este torneo? No, no, seguro, seguro. Nosotros seguimos entrenando toda la semana, entrenamos bastante, la verdad que venimos de mucha pretemporada, jugamos dos partidos nada más, así que bien, 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 tuvimos dos partidos, empatamos los dos primeros, pero conforme con el equipo, la verdad, con el funcionamiento muy bueno, muchas situaciones de gol, partidos que tenemos que haber ganado no los ganamos nosotros, y después nos tocó la cancha de tierra, con ocho jugadores terminamos y empatamos uno a uno, así que la verdad que bastante contentos con el equipo, el sacrificio de los muchachos, muchos expulsados para el próximo partido, muchos lesionados, pero bueno, vamos a tratar de armar el equipo lo mejor que se pueda. ¿Cómo fue la pretemporada para el equipo canario? Pensando en que varios equipos del fútbol barrial no solamente se prepararon de la mejor manera, sino que también en muchos equipos de primera fueron a buscar rodaje futbolístico incluso fuera de gallegos y en el interior de la provincia. Sí, la verdad que me sorprendió este año, vi muchos viajes de muchos equipos, la verdad que eso me pone contento porque me da la pauta de que muchos equipos están jugando, están tomando esto en serio y sabiendo que la pretemporada y el entrenamiento es lo principal. Nosotros con el mismo ritmo que venimos de que salimos campeones, con una metodología de trabajo que ya llevamos hace muchos años, con Champi, con Marcelo, bueno, juntos y después cuando yo me fui al boxing adquirí un poco más de experiencia y seguimos de la misma manera, nosotros no hacemos pretemporada, nosotros hacemos un entrenamiento todo el campeonato de una sola forma para llegar a la parte final de la mejor forma posible, así que nunca bajamos los brazos, no hicimos amistosos, jugamos un cuadrangular que lo ganamos, gracias a Dios, después no nos medimos con nadie, no me gusta hacer muchos amistosos porque es para desgaste de los jugadores, así que la verdad que contento. Bueno, sumaste mucha experiencia en cuanto a lo que fue el torneo federal en el boxing, ¿qué pensás de la realidad del boxing en el puntero, fecha clasificado desde la fecha 10, le toca jugar una zona siempre difícil como la zona de Comodoro en este caso? Y bueno, también de tu amigo Carlos Padín que también está haciendo cosas importantes. Sí, sí, el boxing, sabía, estuve en el inicio con las recuperaciones, o sea, con todos los refuerzos y con la llegada de Luis Blanco, que la verdad, tipo muy agradable, muy bueno, la verdad, me cayó muy bien, tuvimos muchas charlas y aprendí bastante, la verdad, un tipo muy didáctico, mucha experiencia, un buen plantel, la verdad, muy buenos jugadores y un trabajo muy serio que se hizo acá en la parte física con todos los chicos de la local, que la verdad que estuvieron a la altura de circunstancias, vos fijate que ahí en el equipo titular hay casi 4 o 5 jugadores, barra 6, que son de los que estaban ya de hace varios años en el boxing, así que la verdad que lo único que faltaba era hacer un trabajo físico con nutricionistas y todo lo que se hizo este año, la verdad que muy bien encarado por el boxing, un plantel para ascender, yo creo que tiene todas las condiciones para estar realmente en el Federal A, creo que el cruce con Comodoro este año va a ser distinto al que nos tocó hoy con Carlos cuando fuimos nosotros, veo un equipo muy compacto y la verdad que me pone bien. Y con respecto a Carlos, la verdad que agarró un desafío imposible casi, que no sé quién lo podría haber agarrado y él le puso el hombro, le puso el pecho y la verdad que estuvo a la altura de circunstancias, cambió muchísimas cosas por lo que sé en el equipo de donde está el 25 de mayo, pero era un resultado irreversible con muchas falencias y la verdad que casi hace maravilla.